un libro de relatos. Había un joven que asistía a las reuniones en letras de fuego, Josué Lamboglia. Él siempre nos decía que estaba escribiendo un libro. Cierran Excedra y una tarde yo recibo un mensaje de él que me dijo que tenía el libro ya listo, que como lo publicaba en Amazon. Yo tengo un formato con todas las instrucciones. Se lo mandé. Dos meses después él me dice ya el libro está en Amazon y yo lo descargo. El título Insólitos Relatos de Cerro Viento. La sorpresa mía fue indescriptible. ¿Por qué? Porque es muy difícil encontrar esa fluidez narrativa en el primer libro de un autor. Cuando yo me enfrenté al primer relato, el manejo del narrador, excelente. La construcción de los personajes, también muy buena. Habían partes anecdóticas, pero tú no sabías que era ficción y que era parte de la vida del autor. Todos los escritores dejamos parte de nuestra vida en los relatos. Hasta cuando hablamos de los villanos, la impresión fue tanta que yo llamé a mi amigo Eduardo Lince, que se sentaba al lado de él y le dije, Eduardo, Josué publicó su libro y es excelente. O sea, todos los cuentos tiene un manejo diferente. Los cuentos no son iguales. Y Eduardo me dijo, yo lo voy, está en Kindle, yo lo voy a bajar a mi tableta. Cuando al día siguiente, ya se lo había leído Eduardo, me llama y me dice, este libro es de concurso, ¿cómo inicia cada cuento? ¿Cómo te atrapa en el primer párrafo? Yo les comenté, yo creo que él quedó desconcertado con mi comentario. No se esperaba que su libro tuviera esa aceptación. Ustedes saben que con todos los libros, aunque tenga 50, tú no sabes si les va a gustar al lector. Mucho más con el primero. Y entonces le dije, Josué, tú eres escritor. Ya escribiste, publicaste tu libro, tienes lectores y lectores muy complacidos con tu narrativa. Sigue escribiendo. Y es diferentes temas en cada cuento. Miren, yo quedé maravillada con el relato de nuestro compañero de Letras de Fuego en los insólitos relatos de Cerro Viento, Josué Lamboglia. Felicitaciones, Josué, porque yo sé que tú vas a ver. Muchas personas están conectadas a través de las plataformas. Y a todos ellos les mando un saludo. Y les recomiendo el libro, el libro de Josué. Gracias. Gracias.